Estos peatones en las calles del centro de Lima son alcaldes de numerosos pueblos humildes de Ayacucho. Fueron sacados de sus tierras y traídos a la capital con un aparente engaño. La gobernación de Ayacucho los convocó con la promesa de ver la forma de financiar los proyectos más urgentes de sus pueblos. Sería durante una reunión de trabajo en el Ministerio de Economía, pero eso nunca pasó. Pero lamentablemente he venido a la nada y esto es frustrante y muy incómodo para mí. En lugar de la sede ministerial, los alcaldes fueron llevados primero a un céntrico hotel donde se apartó un salón para 50 personas. Una vez ahí congregados, les volvieron a cambiar el plan. Ahora la reunión de trabajo sería en un restaurante. Detrás de esta aparente maniobra con fines políticos está el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Y en el restaurante usted entenderá que no hay nada que pueda dialogarse, menos va a estar el ministro en un restaurante. Esa es nuestra incomodidad. Yo considero que sí, de todas maneras, se está prestando a un tema político. Llegamos hasta el restaurante ubicado en el Girón Chancay y pudimos registrar la llegada del anfitrión, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Uno a uno fue saludando a los alcaldes provinciales y distritales mientras su fotógrafo documentaba el encuentro. Quisimos aclarar con él lo ocurrido con la frustrada reunión en el Ministerio de Economía. Y si es cierto o no que los alcaldes fueron traídos con engaños, pero parte de su equipo nos pidió abandonar el lugar porque era una reunión privada. Este es el oficio al que tuvimos acceso en calidad de primicia. Fue enviado el 31 de enero. Aquí la gobernación invita a una reunión en casa ajena. La reunión incluía a todos los alcaldes distritales en la sede del Ministerio de Economía el miércoles 8 a las 8 de la mañana. Y se les pedía a los alcaldes que hagan una lista de los temas viables en diversas áreas para su financiamiento correspondiente. Fue firmado de puño y letra por la vicegobernadora Tania Vila Sosa. La oficina de prensa del Ministerio de Economía ha preferido no dar detalles de la convocada reunión de trabajo que nunca se realizó. Sin embargo, un funcionario de la gobernación de Ayacucho reveló algunos detalles. Sí, además se ha aprovechado el tema de las elecciones que tienen todos los alcaldes. Hay una elección de alcaldes. En tanto, una de las listas de alcaldes que pretende tomar el mando de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, realizaba un gran evento en el Teatro Municipal de Lima dirigido a los burgomaestres que simpatizan con su propuesta. El alcalde de Miraflores postula a la presidencia del AMPE y admitió que el gobernador de Ayacucho está entre las autoridades que lo apoyan. El gobernador de Ayacucho apoya su candidatura. Como muchos gobernadores. Al preguntarle sobre lo que habría ocurrido con sus colegas traídos desde Ayacucho, fue visible su incomodidad. Entonces no creo que haya personas adultas que te vayan a engañar diciéndote ahí tal reunión o tal otra. Bueno, es que hay un documento oficial, hay un oficio que ha enviado la gobernación de Ayacucho. No te puedo comentar algo de algo que no sé. En el evento hubo mucho menos de 100 alcaldes. Sin embargo, queda pendiente una explicación del gobernador de Ayacucho. ¿Trajo con engaños a los alcaldes de su región para que voten por la lista que él apoya? ¿El Consejo Regional pedirá cuentas de lo ocurrido? Seguiremos informando.